Buenas noches mis queridas amigas y amigos soy Esther espero que todos estéis muy bien yo os doy la bienvenida esta noche a una lectura que vamos a hacer especial para todos aquellos que tengáis una relación a distancia o hayáis conocido a alguien por internet puede ser vuestro primer amor alguien a quien amabais mucho o una persona que hayáis encontrado en el facebook en el instagram en tik tok o en un app de citas vamos a saber qué intenciones tiene esta persona y qué va a pasar entre vosotros tanto tengáis contacto cero o no gracias amigos por estar esta noche quiero que sepáis que esta lectura es atemporal y para todos los signos y vamos a hacerla entre todos con dos barajas y este tarot porque nos va a decir cómo es tu persona si está escondiendo algo si tiene un mensaje que darte si acaso esta persona ha desaparecido alguna vez porque el tarot nos habla de muchas facetas de nosotros mismos y de los otros sabremos las intenciones verdaderas si quiere reunirse contigo te va a seguir escribiendo mensajes si le hace mucha ilusión como este rey de copas compartir la vida contigo porque podría ser una pareja maravillosa yo siempre os animo a que os conozcáis cuando podáis amigos y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor porque también algunos de vosotros me habéis dicho esther para mí es alguien muy especial hace 20 años 30 años que ocupa mi corazón puede ser vuestra alma llama gemela aún conociendo esta persona a distancia sentís que es una manifestación como si hubiese ocurrido un auténtico milagro encontrarlo el internet entonces sabremos que nos quiere decir esta noche para vosotros muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios mensajes tanto cariño amigos quiero que me comentéis dónde conocisteis esta persona y en qué punto está vuestra relación yo sé que si estáis aquí es que tenéis muchas ganas de veros que la relación avance y pueda surgir de verdad una casa entre vosotros que os podáis mudar que vuestra persona haga planes para viajar a vuestro país es posible imaginad amigos que estáis ya viviendo esta situación gracias de nuevo a todos activad la campanita suscribíos poned un like y vamos a comenzar yo invoco a mis guías espirituales a dios mis ángeles y mis arcángeles para todos vosotros para que me den la unión luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material voy a preguntar directamente qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona amigos habéis visto voy a tomar la carta porque se ha dado casi un poco la vuelta y sé que es el caballero de bastos y he visto mucha pasión vosotros dos en internet caballero de bastos sagitario esta persona o ya te está hablando o lo va a hacer en breve y va a decirte si es que no lo ha hecho ya que tiene muchas ganas de estar contigo porque el caballero de bastos no se queda en su casa o en su zona de confort lo que quiere es viajar venir corriendo decirte que te desea que te quiere porque aquí no solamente hay pasión hay amor veis como vuestra persona abraza a vuestro corazón nos toca el pecho le habéis enviado alguna foto muy sexy o sensual habéis tenido conversaciones por cámara él o ella te ha preguntado si tú le deseas si tienes ganas de que esté en tu casa o en la vuestra podría ser y que haya muchos encuentros íntimos lo está deseando y es la primera carta que sale con sagitario amigos tenéis a sagitario en vuestra carta vuestra persona lo es o vosotros sagitario una persona que os toca directamente el corazón hay un enamoramiento un flechazo grande entre vosotros desde hace tiempo o en cuanto visteis la foto de esta persona y os empezó a hablar qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en la distancia qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona qué más siente tu persona cómo vais a manifestar esta relación porque sé que os habláis a través de los whatsapp mensajitos puede ser el facebook o teléfono caballero de bastos es intuitivo también tiene magia en su interior puede saber lo que va a ocurrir hay una predisposición de tu persona estar contigo escribe tus sueños los dos porque sois una pareja aquí no solamente uno sueña con el otro tu persona ha soñado contigo sensualmente y también de una manera romántica quiero que los que estéis en esta lectura hagáis esto porque yo escribo de mis experiencias que tengáis un cuaderno que asumáis que esta relación va a ser posible y apuntarás cada mañana que te levantes los sueños que hayas tenido tanto aparezca tu persona como si no os lo digo amigos porque en ese sueño puede aparecer una casa nueva o alimentos o animales que os den señales de qué va a ocurrir en un futuro o qué debéis de hacer si tenéis alguna duda me lo decís en comentarios o habéis tenido un sueño particular con esta persona los dos muy conectados a través del subconsciente e intuición qué más nos quiere decir tu persona qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros tenéis cartas de esta persona o mensajes que os ha escrito de mucho amor y pasión porque yo también veo una libreta hay alguien que escribe y que vosotros habéis recibido alguna vez qué es lo que siente y tú tienes ganas de decírselo de escribirle mucho a esta persona de contarle qué harías con él o con ella estando en esta relación posible físicamente porque en esa carta no hay un sueño hay dos personas que se tocan qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué más siente amigos la carta de portal ambos conectados con una vida pasada como esta carta y también con una vida futura tú que me estás escuchando en esta lectura no has llegado por casualidad aquí hay una intervención de tus guías y de los míos para que tú lo vieses porque esta carta habla de una historia real amigos no es simplemente una ilustración o parece alicia en el país de las maravillas porque los sueños existen y los premonitorios también y para vosotros algo se va a cumplir muy bonito hay comunicación con los pájaros y justo antes de dormir porque tengo la carta describe los sueños quiero que os visualicéis en un bosque debe de ser así tú enfrente de esta persona hablando románticamente y como si ya tuvieseis una relación porque se abre para vosotros la puerta de una nueva casa yo recuerdo que vosotros todos habéis escrito el nick nombres y apellidos de esta persona no solamente en digital o en notas de vuestro móvil o en el facebook o en el whatsapp si no hay un papel real a través de los troncos de los árboles esta persona os importa mucho y él o ella también empiezan a creer en esta magia con la carta de portal y pasión haced esta meditación justo antes de dormir escribiendo vuestros sueños porque la historia no la escribo yo amigos ni las cartas sino vosotros un día me lo contaréis qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros que más siente amigos en las de copas cada vez que hago una lectura os lo puedo prometer y vosotros las podéis ver sobre relaciones a distancia hay copas de amor hay mucha pasión hay entrega hay sueños que son intermitentes una y otra vez de esta persona que se va a dormir y tú también pensando en ese primer encuentro la primera vez que os veáis que os abracéis que os beséis tenéis tantas ganas de hacer planes juntos que tengo las de copas por ese motivo qué más voy a sacar una carta amigos porque va a iniciarse entre vosotros y no va a tardar tanto esta relación qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros y que necesita decirnos amigos voy a enseñaros la baraja para que vosotros lo veáis el tres de copas una carta maravillosa y voy a dejar esta vez tres bendiciones porque esta carta es preciosa y sé que os va a dar muchos regalos mirad amigos son las cartas que debían de salir para vosotros y lo que tu persona quiere 13 copas felicidad entre los dos hay planes o tú le has dicho o él o ella me encantaría ir a tu ciudad o tu país que hiciésemos una ruta que conociésemos diferentes lugares quiero saber de tus tradiciones conocer a tus amigos a tu familia también quiero pasarlo bien porque es importante que entre las parejas exista una base sólida de amistad como este tres de copas en un círculo infinito que también representa con mucho amor vais a brindar con tu persona en una relación y vais a presentarle a vuestra familia amistad algunos os conocisteis hubo un flechazo inmediato y poco a poco os fuisteis enamorando más conociéndole voy a colocar cáncer en el tres de copas tres de bastos aries las bendiciones aquí amigos vais a escribir en comentarios y para vosotros en casa en vuestro cuaderno de sueños tres bendiciones que desees que lleguen a vuestra vida vais a estar muy tranquilos es lo que tiene implícitamente esta carta podemos estar bailando o haciendo un trabajo y sabiendo que hay una persona que se mueve a través de las aguas puede ser el mar para llegar junto a ti y tiene muchas ganas va a ser una relación donde estéis los dos viendo esa primera vez y vais a tomar aperitivos copas cenas con muchas otras personas no solos el tres de bastos las bendiciones y lo que tú has deseado tanto está llegando a tu vida el hace copas y luna de miel mira una relación que nace o que ya lo hizo desde hace muchos años tú que encontraste a esa persona y creíste que era una casualidad jamás nada ocurre sin que haya de por medio un contrato álmico un destino o la intervención de nuestros guías si tú lo viste en linkedin en facebook en youtube te gustó muchísimo tú ya lo conocías o no pero tú sabes en tu interior tu corazón que es para ti en las de copas cáncer piscis y escorpio naciendo entre vosotros de nuevo esta relación o confluyendo para encontraros a través de diferentes destinos o viajes y con tiempo amor quiero que sepas que quiero hacer el viaje más importante de mi vida porque quiero casarme contigo no quiero dejar escapar esta oportunidad con otras personas porque lo que siento en esta lectura que hay alguien agitado pasional con el caballero de bastos que ha podido conocer a muchas personas a través de internet quedar con alguien nos voy a decir que no sea así pero vosotros cambiasteis vuestra vida porque tengo cartas de mucho amor de un casamiento a largo plazo con esta persona y esta luna de miel haz de copas todos los signos de agua y la luna de miel escribidlo también en vuestro cuaderno de los sueños que vais a vivir una luna de miel con esta persona y que si es posible casarse si lo deseáis con un anillo vamos a saber con el tarot algo más amigos voy a preguntar qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona amigos de que hemos hablado justo ahora porque ya sabéis las cartas que contiene el tarot aquí son 79 porque hay una carta extra que hizo esta autora el anillo os lo he dicho ahora si vosotros lo sentís lo deseáis lo visualizáis creéis en vuestra intuición como el caballero de bastos entonces sucede por eso yo en muchas lecturas veo lo que va a suceder y salen estas cartas porque lo estoy visualizando o mis guías me dicen esther vas a decir esto aunque yo no lo haya visto no importa tener fe nos hace manifestar amigos el anillo justo lo que os acaba de decir ahora la proposición un día de copas piscis que quiere esta persona todo contigo un matrimonio estáis soñando con este anillo muchos un anillo de brillantes especial con una fecha para vosotros y un nombre y apellidos este anillo no puede estar solo tiene que tener una inscripción de vuestro linaje de los apellidos de vuestro papá de vuestra mamá y del vuestro en una caja especial que más qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente bendiciones también pueden llegar si estáis porque algunos os reuniréis cerca de vuestro propio país o vivís en la misma ciudad una relación hermosa y nacimientos de niños con tiempo tenéis bendiciones que llegan el tres de bastos en las de copas y el día de copas y que me anuncian familia o que tengáis niños de otras relaciones y que los unáis a esta persona también qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros siento muchos escalofríos amigos qué es lo que siente un cuatro de copas cáncer ha habido momentos de hastío también de pensar porque en esta carta para vosotros representa mucho más que una despedida o que bloquear su chacra del corazón es la esperanza mira vosotros os habéis sentido en casa pensando podría suceder que esta conexión fuese tan real para mí no quiero quedarme a través de los cristales vais a abrir los de brazos porque aquí hay un reflejo vosotros lo leéis y ese reflejo es el vuestro como el de esta persona no os quedéis en casa mientras quiero que sigáis haciendo vuestras actividades tareas proyectos hasta que os encontréis y tengáis citas con esta persona cuatro de copas a veces se hace muy pesado y lo sabéis tener una relación a distancia porque puede ser complejo conseguir un billete de avión trazar diferentes planes para dejar a nuestros niños o el trabajo y poder conectarnos qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué más siente amigos un paje de bastos muchas fantasías igual que el caballero de bastos amigos hay piscinas lugares de recreo y viajes ganas de aventura de sentir este espíritu libre pero no solo ni sola qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros tengo un caballero de tengo un caballero de pentáculos porque lo he visto amigos he visto el cisne el cisne que está en un estanque o en un parque acercándose al paje de bastos y rompiéndole también su energía que puede ser más frenética pasional y diciéndote levántate de esta colchoneta vive aventuras en un corazón pero no te quedes solo tú que me escuchas ni tu persona sino que os vais a reunir en un lugar para vivir la experiencia más mágica de toda vuestra vida con estas cartas y energía paje de bastos sus fantasías por ti son tremendas ganas de tocarte de besarte de acariciarte de sentirte por primera vez qué es lo que siente qué es lo que siente qué más siente amigos siete de bastos leo una carta que os invita a que os quitéis las máscaras a que no haya dramas ni conflictos si estáis en internet hablando con esta persona quiero deciros que si en algún momento sentís que no es el mejor momento de hablar es mejor apartarse y callar y hacerlo después o por lo menos viéndose cara a cara a través de las cámaras porque muchas veces los mensajes que están escritos pueden malinterpretarse no quiero que haya conflictos hasta que os veáis el siete de bastos qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente alguna vez él o ella o tú le habéis reclamado más tiempo que porque no se había conectado eso suele suceder con las relaciones por internet qué es lo que siente voy a sacar una carta más para vosotros qué es lo que siente esta persona que está en la distancia amigos vais a despertar a dejar de tener estos posibles sueños o pensamientos que puedan ser más negativos porque os lo voy a enseñar un ocho de espadas géminis que veis un círculo eterno de pensamientos cíclicos que a veces os pesa en vuestra cabeza pensáis demasiado en esta persona o como encontraros y creéis que estáis en un precipicio que no va a ser posible esta carta te lo está diciendo muy claramente hasta se podría asociar muy bien con el nueve de espadas pensamientos el aire una y otra vez repetidamente todo está en tu cabeza despeja tus pensamientos lo negativo puedes hacer deporte conectar con tus amigos trazar algún plan para ti mismo para divertirte con ese tres de copas mientras que tu persona o tú os encontráis en un lugar porque el carro te dice avanza no te quedes con estas espadas sobre ti ni siquiera en las noches veis ocho de espadas géminis voy a colocar el ofrecimiento con un coche amigos un vehículo un avión puede ser un tren un autobús o que venga en moto el número siete el arcano mayor del carro cáncer la limusina y tengo un caballero de pentáculos que es virgo y leo con una familia igual que esta proposición el día de copas que es piscis amor voy llegando como ves intento tener el espacio para mi familia mis polluelos puede que ya tenga hijos se haya casado alguna vez o que lo quiera hacer contigo y desee esta familia con un anillo con el carro te está diciendo expresamente que no te quedes en casa porque amigos cuando estamos en casa mucho tiempo no hablamos con alguien creemos que todo se puede derrumbar y sobre todo con las relaciones en internet el carro te muestra tu parte más espiritual convincente, equilibrada quiero que os subáis vosotros a este coche que es vuestra propia vida y que aceptéis una cita con esta persona con virgo y leo es un cisne para algunos sí que será un alma una llama gemela porque los cisnes se representan en muchos lugares como la representación más exacta o ideal de una llama gemela cuando un cisne pierde al otro amigo sufre muchísimo y no es capaz de sustituirlo y tu persona llega así para decirte claramente si quieres una relación no está fijándose en otras personas también ocupa su tiempo como en ese paje de bastos en algo entretenido, divertido para su vida porque no podemos estar siempre 24 horas en internet no sería sano quiero que esperes a tu caballero y que si puedes tomes acción para quedar con él o con ella en un sitio intermedio puede ser tú el que viaje o esta persona o lo arregléis para quedar con el carro voy a colocar aquí el compromiso vuestro caballero que es virgo y leo el carro cáncer y el 10 de copas con esta proposición que es piscis tú has soñado y seguro aunque hayas tenido algún pensamiento incierto negativo con este regalo porque tú quieres mucho esta persona por la que estás preguntando y por eso estás aquí y si tú crees y te lo digo con total convencimiento porque yo lo hago todos los días que tú tienes este anillo puesto y cómpratelo si quieres y te pones uno no importa que sea un brillante pero que ya estás comprometido y que es tu novio que es tu novia esta persona te lo va a dar y un día tú entenderás cuando haya pasado un mes dos meses para algunos de vosotros será diferente que esto sucede lo que nosotros pensamos es lo que se manifiesta para bien o para mal y yo quiero para vosotros cosas muy bonitas amigos y el tarot y la vida también son así voy a dejar esta proposición nacimientos puede ser hasta de bebés con más tiempo amigos con piscis el paje de bastos es aries leo y sagitario y leo lo voy a colocar en el 7 de bastos quiero que me digáis en comentarios en que os sentís identificados quién es esta persona puede ser con las cartas que hemos visto todos un alma llama gemela una persona con la que tú si puedes tener otra oportunidad de amor en la vida y no estar solo amigos porque aquellos que nos han dicho y lo sé alguna vez y quizá lo dicen sin mucho conocimiento creo yo es mejor estar solos el amor puede ser algo que nos haga mucho daño amigos las personas estamos mucho mejor con otros cuando tenemos buena compañía o con nuestra familia con los hijos o con nuestros hermanos o con una pareja el ser humano está con alguien que ame mejor estando solos eso es lo que yo siento compartiendo porque para qué queremos todo en esta vida si nosotros no podemos amar si justamente somos amor decidme quién es y haced lo posible entre los dos para veros porque yo veo relaciones amigos gracias de nuevo activar la campanita suscribiros poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que se haga posible con todas las bendiciones para vosotros y escribirlas os lo digo de verdad tanto en youtube en los comentarios yo desde aquí os envío mucha energía de mis guías que ya sabéis que son ángeles arcángeles san miguel san rafael san gabriel dios familiares para que os concedan estas bendiciones en el amor y en todos vuestros asuntos porque aquí en el día de copas hay abundancia no solamente hay amor hay felicidad hay arco iris hay casa hay dinero hay niños que están sonriendo bailando jugando con vosotros gracias y pasadlo muy bien amigos